Estos migrantes que ya se ubicaron en Pescadito conforman los principales personas que desarrollan el ritmo, es decir que son los pilares del ritmo, porque las personas no solamente cuando vienen de sus lugares de orígenes traen su cuerpo, sino que también traen su familia, su cultura y sus modos de pensar y sentir. Así traen consigo su música de sus lugares y se mezcla con una amalgama musical ya existente en Santa Marta, ya que Santa Marta por ser una ciudad colonial también tiene una tradición histórica de esclavos y eso ya meritaba un cierto tipo de música de tambores presente en la ciudad de Santa Marta y unas connotaciones específicas que se le habían dado a ese ritmo. En ese sentido esta música tiene un carácter de tradición oral y se forma alrededor de una dinastía de tamboreros, es decir que las tambores están configuradas por unas familias específicas. De las representantes de este momento fundacionales del ritmo se encontró la tambora de los hermanos Hernández, que es una de las más antiguas, también estuvo la tambora de Matei un poco posterior, de las primeras es solamente el señor Hernández y los que viven en la calle como seis. Entre las tamboras tradicionales encontramos entonces a la tambora de los hermanos Hernández, a De Jong y a Matei. Todas estas personas estaban conectadas ya que eran vecinos, vivían en la misma zona y compartían espacios en comunes. Las personas del pescadito trabajaban en el puerto de Santa Marta, en la construcción del ferrocarril y en los que giraba alrededor de la economía del banano. De esta forma había un vínculo también presente con el Caribe, no solo por la ubicación geográfica, sino también cultural. Es decir, estas personas de pescadito que provenían de los pueblos que trabajaban en el puerto también tenían contacto permanente con las islas del Caribe. Esto generaba un intercambio cultural donde se apreciaba lo otro y también se conocía, es decir, hay un reconocimiento. A partir de esto, se da entonces una configuración de un ritmo propio que tiene una preferencia por lo melódico, aún así siendo tambora, que tiene un golpe predominante de onomatopeia, pitá-pitá, el cual se da a partir de unos instrumentos específicos que en su principio son maracas, llamador, bombo, la voz del cantante y un replicador. Inicialmente está configurado solo por hombres, está muy ligado a un contexto religioso, siendo predominante de una fiesta en Mamatoco, de nombre San Agatón, para las vísperas de carnaval. Es decir, en ese entonces la gente de pescadito se iba en una procesión a las 4 de la mañana, alrededor de dos horas caminando con los tambores a costas, interpretando música de tambor, hasta llegar a Mamatoco, el cual, anterior a los 80, era un corregimiento de Santa Marta, no un barrio, donde había una fiesta alrededor de San Agatón, que era muy importante en la tradición de tambores a María, en Santa Marta, ya que era su momento predilecto. Esta música entonces surgió ligada a un carácter religioso, a ser una música de carnaval y también a estar en el terreno de lo público y de compartir. Y eso generó que se formaran unos significados culturales propios de la comunidad, los cuales podían verse identificados con la tambora, donde no se sentía que la tambora era algo individual, sino más bien un gozo generalizado, una identidad compartida. En ese sentido, no únicamente los tamboreros eran los que representaban la tambora, sino también los bailarines, los que tocaban palmas y las personas a su alrededor. Además de esto, se hacían usualmente batallas de tambores en las esquinas de Pescadito. Se juntaban diferentes personas, pasaban un rato a menos e intercambiaban experiencias y ron y comida. A partir de los años 50, surgen unas transformaciones en este mundo inicial de la tambora. Se empieza a desligar de lo religioso en el sentido que no únicamente queda vinculado a lo religioso, sino que surgen nuevos espacios de socialización de la tambora, como lo fue el Club Santa Marta, el cual es un club de la ciudad donde la aristocracia de la ciudad se reúne para socializar y tener sus eventos. En ese sentido, la tambora entra al Club Santa Marta antes de que lo hace el vallenato. Y eso también va generando un cambio en las representaciones que no solo la élite samaria tiene de la tambora, sino en general. Lo cual surge, como dije en los 50, que es un periodo importante a nivel nacional de Colombia, ya que se da la tropicalización del país. Lo cual podemos ver que la música de la costa para el periodo de los años 50 es también revalorizada, no solo en Santa Marta, sino a nivel nacional, inclusive desde Bogotá, con la música, con la aceptación de una identidad costeña, ya no únicamente Bárbara, sino también entendible, bueno, entendible no, pero sí visible y legitimada, como por ejemplo la música de Lucho Bermúdez que se empieza a tocar en Bogotá. Luego vemos como este contexto nacional también se da en lo local, que es en Santa Marta. A partir de que empieza a entrar en el Club Santa Marta, la élite samaria empieza a considerar que eso también es una música digna, que le gusta, es bailable y que puede ser entendida también como algo propio. Entonces empieza un proceso de legitimación de la élite samaria, lo cual produce también la democratización del ritmo, porque ya no únicamente está catalogado como una división de clases, es decir, la gente de pescadito por allá, la gente afro o la gente de cierta clase social es la que consume el ritmo, sino que nosotros como samarios también consumimos el ritmo. Entonces se empieza a tejer lentamente una identidad social musical a través de este ritmo, que en parte también representa su importancia. No solo entra al Club Santa Marta, sino que entra en otros espacios. Vemos por ejemplo que era muy utilizada para campañas políticas, para fiestas entre amigos, y a partir de los 50 empieza a entrar a ser parte de la música de carnaval, pero no solo de calle, sino también dentro de instituciones, es decir, como el Club Santa Marta, también comienza posteriormente, esto genera un cambio, porque en Santa Marta para los 70 surge un fenómeno que se llamó la bonanza marimbera. Aparentemente parecería que no está relacionado con la tambora, pero está totalmente relacionado con la tambora. ¿Qué fue la bonanza marimbera? La bonanza marimbera fue un periodo de comercialización de la marihuana que se dio en Santa Marta, principalmente, ya que eso se dio en la Sierra Nevada. Es decir que Santa Marta era un punto, las falas de la sierra y las parques, perdón, las playas del Parque Teirona era un punto estratégico para el desarrollo de esa nueva economía en la zona. ¿Por qué? Porque en la Sierra Nevada era el punto de producción y en sus faldas y las playas era el punto de comercialización y exportar la droga. En ese sentido, los narcotraficantes, que no solo eran samarios, sino también guajiros, empezaron a tener sus puntos de desembarque y fincas en las estribaciones de la Sierra Nevada y en las playas del Parque Teirona. En ese sentido, había mucho dinero circulante en la ciudad y también, como ellos tenían estos nuevos espacios, ellos ameritaban una animación para sus parrandas. En ese sentido, la tambora entra a jugar un rol especial en este momento, ya que fue también consumida por estos narcotraficantes. Ellos contrataban tambora desde Santa Marta y los músicos se iban en su camioneta hasta llegar a esta zona. Es decir que ya la música se desplaza al lugar. Si bien inició principalmente en un barrio pescadito para ampliarse poco a poco a diferentes lugares de Santa Marta, como lo fue el club y otras zonas fuera de Pescadito, también vemos ya que no solamente pasó dentro de Pescadito, aparte de la ciudad, hasta fuera de la ciudad. Durante estos momentos se comenzó a interpretar por Tanda, esto que quiere decir una ruptura importante en la tambora samaria, ya que se alteraron las lógicas mercantiles a partir de la bonanza merimbera. Previa a esta etapa, la tambora no se cobraba, era simplemente un intercambio por rom y comida. Yo toco, tomamos o a cambio de comida. Pero por todo el contexto de dinero circulante y de animación a las parrandas, comenzó a pagárseles por una hora de música interpretada, lo cual se llama acá Tanda. Esto surgió, esto causó unas rupturas. ¿En qué sentido? Esto creó dos figuras que no existían antes en la tambora samaria. Se creó, al pagar por Tanda, se alejó de lo colectivo, hubo una ruptura. Entonces, ya no era todos juntos somos tamboras, sino que hay unos artistas y hay un público, lo cual no existía antes. Esto hizo que, al transformar a los tamboreros en artistas, sus canciones interpretadas no fueran únicamente las que tuvieran un sentido cultural y de identidad para su comunidad pescadito, sino que fueran moldeadas para esa nueva figura del público. Es decir, que se comenzó a interpretar las canciones de moda en ritmo de tambora samaria. Además de surgir esta división entre artista y público y comenzar a esbozar la comercialización de la tradición, también se dieron nuevos incentivos para la tambora samaria y para sus tamboreros y sus músicos, ya que anteriormente no era considerado ni valorado económicamente, pero ahora sí. Entonces, la bonanza marimbera generó unos espacios fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la tambora samaria. A partir de esto, se empieza a posar esta comercialización de la tradición, en tanto empieza a ser consumida no solo por los narcotraficantes, sino por entidades institucionales, como pudo ser la DIAN, como pudo ser colegios privados, también públicos, ser patrocinada por Cerveza Aila y otras empresas privadas, y empieza entonces no solo a haber tambora en los espacios de bonanza marimbera, sino que también se empiezan a crear nuevos espacios de tambora dentro de estas instituciones, donde ya no solamente son contratadas las tamboras como externos, sino que dentro de estas instituciones se conforman grupos de danza de tambora y grupos de interpretar tambora, es decir, de músicos y de bailarines de tambora. Luego, especialmente durante carnavales y aniversarios, lo cual va transformando también los significados del ritmo y va alterando musicalmente lo que significaba, ya que, como dije, obedecía inicialmente a unos instrumentos específicos, como fue el bombo, el llamador, el repicador o el alegre, el guiro, que se perdió también durante los setenta y fue reemplazado por el guache. Esto es importante también porque al ser Santa Marta un emporio bananero, para los setenta el guiro era un instrumento que era de bronce y ese material era muy cotizado para la época, por lo cual cuenta el señor Germán Hernández, que fue la última tambora en utilizarlo en Santa Marta, que cada vez que volvían de un toque, volvían sin el instrumento, ya que al otro día lo encontraban en una chivera, que es una casa de empeño. Paradójicamente, para los años sesenta, si no estoy mal, para 1966, la United Fruit Company sale de Santa Marta, porque la élite terrateniente de la costa obtiene más poder y esta empresa se desplaza al Golfo de Urabá. ¿Qué pasa? El guiro era un instrumento que era elaborado en los talleres de ferrocarriles, y los talleres de ferrocarriles eran mantenidos por la United Fruit Company, es decir, que cuando sale la United Fruit Company para los sesenta, los talleres entran a no tener mantenimiento y por consiguiente el lugar donde se producía el guiro ya no se puede producir más porque no está en condiciones aptas. y este era un instrumento de carácter industrial que no se encuentra en las tamboras ribereñas, lo cual es particular de la ciudad de Santa Marta por su contexto histórico y ubicación geográfica. No solamente se alteró el repertorio musical en cuanto a los instrumentos del guiro, sino que también surgió algo interesante, que si bien la tambora siempre había tenido preferencia por la melodía, durante los setenta se le incluye un clarinete o saxofón. Y esto es muy importante porque empieza a desplazar a las papalleras, que para ese entonces tenían el monopolio comercial de la ciudad. Es decir, que se crea una nueva convención y esto acarrea un nuevo significado de lo que significa el ritmo, porque ya no solo es un instrumento específico, unos instrumentos específicos, perdón, que configuran lo que es tambora samaya, sino que se va transformando los mismos significados del ritmo a partir del contexto histórico y el desarrollo de la ciudad. Entonces se le empieza a adicionar este saxofón y melodía y las otras tamboras, al ver que tiene buena acogida, que desplazan a las papalleras, también deciden adoptarlo. Y ahí se incluye y se forma como una convención, es decir, que ya hace parte del ritmo también. Hubo unos cambios que no generaron impacto, como la tambora de Carrucha y Colón, que ellos quisieron promover una tambora más industrial, donde ellos tienen una tambora, un repicador de pernos, que son a partir de tornillos industriales, la cual no fue una convención adoptada por el resto, en el sentido que no todo el mundo tenía la habilidad para hacerla, porque requiere una habilidad específica. ¡Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, 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 carnaval! Con gaitas y tambores vamos a celebrar, ya queremos a mayo, al ritmo y pitan pitan. Con gaitas y tambores vamos a celebrar, ya queremos a mayo, al ritmo y pitan pitan. ¡Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, 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 carnaval! ¡Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval! Con gaitas y tambores vamos a celebrar, ya queremos a mayo, al ritmo y pitan pitan. Con gaitas y tambores vamos a celebrar, ya queremos a mayo, al ritmo y pitan pitan. ¡Carnaval, carnaval, 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 carnaval! ¡Sanaval, carnaval, carnaval! Buenas noches ¡Suscríbete! 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 tenían que buscarse gente un poquito más grande para poder tocar porque era se formó la élite que se fue a la parte urbana que estaba en el orden del Prado y la gente que hacía música estaba en la parte urbana pobrecito y fíjense como la historia yo así ya en el 93 y en el noviembre del 93 hacía una detención de esos maravillosos grupos como si nosotros en nuestra niñez en nuestra adolescencia entre los 58 y 66 y se da cuenta de la tremenda carga de músico que había en Colombia grabando con las 3 o 4 impresoras de disco que había y le voy a dar un artículo Pedro Láser, Suspegariero Rufo, Garni y Sorqueta Clima, Cosa, Garni y Sorqueta y el conjunto lo cantero no se le llaman y alguno no sé no se acuerda de él pero cantero y el único profesor que dice yo tenía una perrita que no puedo la botar la reposición y la cinta porque la última me daba yo nunca me imaginé esos eran los garanqueros estaban en su luz y la noche imagínense cómo se apagan las velas los sabores de Petrona Roseldo Martín la sonora cordobesa con el bocachico Sibar Sibar esa es una de las canciones históricas profesoras más de la que yo he conocido en las aguas del sur es un pésimo singular el bocachico se llama y con todo se puede se come frito se come asado se come el viudo y el salpicón y el salpicón y el salpicón los llamellos que aplata los velos y el punto de limón es un caso tratado por un llame está la orquesta Sibar el mundo área es su orquesta ese mundo área es un caso fenomenal único cachaco cachaco límite pero es un tipo llegó a la copa y se enamoró de la música de los bitánicos hizo música él hace 15 años y en los últimos 4 años fue que dejó a la niña hizo música de la música